A continuación, Compendio Deportivo. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de PPITP? Un placer saludarles nuevamente y bienvenidos a una nueva emisión de esto que se llama Compendio Deportivo. Hoy vamos a estar hablando de mucho baloncesto. Para esto nos acompaña Daniel Cevane, director técnico de la Selección Nacional de Pinotinto y por supuesto gladiadores de Anzuate y por respecto a lo que es su participación internacional en esta Basketball Champions League Américas. Bienvenido Daniel, gracias por recibir la invitación. Hola, buenas tardes Luis Enrique. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por tenerme en cuenta para hablar de básquet, para hacer esto que es lo que más nos gusta, ¿no? Sí, este equipo de gladiadores de Anzuate y también para contextualizar un poco a nuestra audiencia a través de PPITP, está inmerso en este torneo internacional, la Basketball Champions League Américas. Ya viene con participación en Nicaragua, lo que marcó el inicio del campeonato, el registro de 1 y 1. Este momento cuando te llaman, Daniel, el proceso de armar el equipo, una competencia internacional que siempre demanda mucha preparación y lo que es mucha sabiduría, ¿no? Sí, por supuesto. Primero que nada agradecido con la Junta Directiva de Gladiadores, desde su dueño, su gerente, por tenerme en cuenta, por permitirme regresar a un estado donde yo me inicié como entrenador y esa emoción primero que nada, ¿no? De volver a un sitio muy especial para mí. Obviamente un torneo internacional de mucha talla, los 12 mejores equipos del continente, requiere muchísimo trabajo dentro y fuera de la cancha y creo que lo hemos hecho muy bien. Obviamente nos costó en la primera ventana porque no tuvimos el tiempo necesario para acomodarnos como equipo, pero creo que ahora en esta segunda ventana ya hemos entrenado mucho más, ya los jugadores se conocen, están en mejor forma física, hemos entrenado casi 30 veces como equipo, jugamos dos partidos oficiales, así que de poco a poco el equipo va rodando mejor. Los rivales halcones de Jalapa, que ahí se consiguió la victoria, se luchó contra Real Esteliz, que en aquella oportunidad en la primera ventana fue el equipo anfitrión. Ahora, ¿hay algún tipo de responsabilidad, Daniel, tomando en consideración que ahora Gladiadores es el equipo anfitrión? Tiene que ser de todas todas este 2-0. Sí, creo que es lo que todos los equipos buscamos, ¿no? El defender la localía, esta vez nos toca a nosotros, Real Esteliz lo hizo muy bien y ahora nosotros tenemos esa meta, la misión de poder, con todo respeto, ganar los dos partidos. Digo con todo respeto porque tenemos muy en cuenta lo que son halcones de Jalapa y Real Esteliz. Sabemos de su poderío, pero al mismo tiempo ahora nos toca a nosotros ser locales y proteger nuestra casa. Ahora, en estos dos partidos, también al momento que estamos grabando este programa, los partidos allí ya pautados para el 20 de enero y 22 de enero respectivamente, hablando ya netamente del equipo de Gladiadores de Anzuati. Lamentablemente, una noticia que se conoció al cierre del año anterior, lo que fue la desaparición física lamentable de Garly Soho, que Dios lo tenga en su santa gloria. O sea, esto como también una plantilla plagada de tanto talento. Daniel, ¿cómo administrar tanto talento en una plantilla? Sobre todo porque siempre se le va a pedir la victoria al equipo. Sí, para nosotros los entrenadores es un problema agradable. Obviamente, yo prefiero tener una plantilla así y manejarla, que estar haciendo de tripas corazón, que no tener jugadores. Como dice un refrán popular, el jinete es bueno cuando el caballo es bueno y tener una plantilla en la que todos pueden pisar la cancha y todos pueden darme distintas cosas, para mí es una situación agradable. Obviamente, a los jugadores les gusta jugar, les gusta tener minutos, les gusta estar en cancha la mayor cantidad de tiempo y administrarlo, saber quién está bien, saber quién está mal, saber quién es el jugador es más idóneo para X o Y situación y como te decía, obviamente, el no tener a Garly para nosotros humanamente y después deportivamente, es una tremenda ausencia. Era un hermano nuestro que se fue, que en paz descanse y que ahora nos está apoyando desde el cielo y su fallecimiento y su pérdida no nos puede servir de otra cosa que no sea de motivación. Es la primera vez para mí como entrenador que pierdo a un jugador, es para los jugadores también la primera vez que pierden a un compañero de esa forma, siendo tan joven, en el medio de una temporada y no está escrito en los libros cómo reaccionar ante esto. Así que la forma como lo hemos hecho es dándole para adelante y recordarlo con mucho cariño y honrarlo con nuestro esfuerzo, con nuestra energía, con nuestra intensidad y con la responsabilidad que conlleva a jugar un torneo de esta magnitud. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa acá en Compendio Deportivo a través de FPI TV. Seguimos conversando con Daniel Cevani, director técnico de Gladiadores de Anzuate, y con motivo de su participación en esta segunda ventana de la Basketball Champions League Américas. Ya regresamos con Compendio Deportivo. Estás viendo Compendio Deportivo. Bien, continuamos con su espacio Compendio Deportivo, conversando con Daniel Cevani, director técnico de la Selección Nacional de Fino Tinto y también de Gladiadores de Anzuate con respecto a estas participaciones internacionales. ¿Cómo está la expectativa, Daniel, del grupo, sabiéndose de que ya enfrentaron a estos rivales, ya más o menos tienen un tacto de lo que fueron estos dos primeros compromisos, el tema físico también? ¿Cómo se encuentra, del 0 al 100, el conjunto de Gladiadores de Anzuate? Bueno, es difícil responder esa pregunta porque yo siempre veo que al equipo le faltan cosas, uno como entrenador nunca está satisfecho, pero creo que estamos a un buen nivel físicamente, estamos a un mejor ritmo de juego de lo que estábamos en diciembre, la verdad, eso a mí me tiene tranquilo, pero todos los días hay que mejorar algo, todos los días hay algo que trabajar. Hemos sumado un par de jugadores nuevos en esta ventana, así que obviamente el equipo, más allá de que ya tiene trabajo encima, se sigue ensamblando y siempre estamos tratando de mejorar cosas, de poner cosas nuevas y de estar atento a cualquier situación que se pueda presentar. Yo creo que para el día 20 vamos a estar a nuestro 100%, que es lo más importante, que ese día nosotros estemos en nuestra mejor forma posible y creo que con el trabajo que hemos hecho, con el esfuerzo de los jugadores, vamos a llegar a ese número el día que juguemos contra el Esteli. Daniel, comentabas algo de mejorar, sabemos que eres un entrenador muy, pero muy metódico. En lo que fue la primera ventana, el equipo de Marino de Azuati que permitió 86.5 puntos por partido, fue el equipo que mayor cantidad de puntos recibió. ¿Cómo han venido trabajando a esto sin querer darle luz a los rivales? Claramente. Bueno, sí, creo que permitimos muchos puntos de desatenciones, muchos puntos de segundas oportunidades, muchos puntos de corte, de jugadas rotas y es algo en lo que tenemos que hacer mucho énfasis, en estar concentrado, en poder cerrar las posiciones defensivas, sobre todo, y nos va a ayudar el tema de la llegada de Jonathan, que es un muy buen rebotero, el poder tener a Néstor en cancha, que en el segundo juego frente a Real Esteli no pudo estar, lo mismo con Charles García, que en el primer juego tampoco pudo estar al 100%, y tener al plantel completo, sobre todo a los jugadores interiores, nos va a dar la posibilidad de rebotear mejor y de correr y de jugar a lo que a nosotros nos gusta aquí en local, que es el juego alegre, el juego en transición, pero como te decía, tenemos que mejorar el tema de poder agarrar la pelota una vez que hagamos que el rival falle. ¿Es más importante el partido contra el Esteli, tomando en consideración que es el rival que está invicto o va partido partido, en este caso hablando ya de la presencia de gladiadores? Sí, por supuesto, nosotros tenemos metas a corto, a mediano y a largo plazo, la meta a corto plazo es poder ganar ese partido frente a Real Esteli, que sabemos que es un equipo que tiene muchísima habilidad individual, que está muy bien dirigido por David Rosario, que tiene en Tu Holloway uno de los mejores extranjeros que ha jugado en Latinoamérica en los últimos 10 años, de hecho, él nos ganó ese partido con un triple importantísimo en el final del juego, esforzó tiempo extra, y esa es nuestra meta más importante, después la meta a mediano plazo es ganar los dos y la meta a largo plazo es poder clasificar a la segunda vuelta, pero hoy en día estamos enfocados en Real Esteli y mirando de reojo a Halcones de Jalapa, que ha cambiado el equipo, que sumó creo que siete u ocho jugadores, cambió a la mayoría de sus extranjeros, cambió a un par de jugadores nacionales también, así que más allá de que los conocemos, estamos a la expectativa porque es un equipo que ahora el 2-3 de enero arrancó de cero. Estamos conversando con Daniel Ceobane, director técnico de la Selección Nacional de Vinotinto y gladiador SD Anzuategui, Daniel, usted toda la vida ha sido un caballero de Baroceto, cuán importante es que gladiadores haya dado el paso al frente para poner nuevamente a Venezuela a nivel de clubes, claro, está en la palestra internacional. Importantísimo, ¿no? Es un hito, algo histórico que un club venezolano participe por primera vez en una Champions League, yo estoy muy orgulloso de eso como una persona del básquet venezolano, también estoy muy orgulloso y agradecido de que me hayan dado la oportunidad a mí de ser el primer entrenador venezolano dirigiendo en Champions League, aceptamos esa oportunidad y ese reto con mucho respeto, con mucha emoción y esperamos dejar lo mejor parado posible al equipo, al país en este torneazo que creo que está muy bien armado, muy bien hecho, con tremendos equipos y donde está en nuestras manos meternos en el mejor lugar posible. La responsabilidad de responderle a la caldera, Daniel, usted conoce la caldera hace mucho tiempo, pero ahora comandando ya prácticamente al equipo, ¿qué opinión te merece esta situación? Sí, para mí la verdad es una gran alegría, es un sueño dirigir como entrenador principal a un equipo local en este lugar donde yo desde el 2008 al 2013 estuve como entrenador asistente, yo sé perfectamente lo que es este público capaz de influenciar y lo viví estando a favor cuando el público reconocía que el juego estaba por ser ganado, que cantaba distintas canciones y lo viví en contra cuando ya empezaba a cantar y decía bueno, estamos listos. Entonces, espero volver a escuchar ese público siendo local después de casi 10 años porque la última vez que estuve defendiendo un equipo de local en este sitio fue en el 2012, 11 años entonces sería, y mucha emoción en lo personal de volver a vivir a favor ese público que creo que es uno de los mejores y no el mejor que he visto en mi carrera. Bien, hablando de esto, lo vamos a dejar para nuestra siguiente pausa, vamos a conocer un poquito más ese Daniel Cevane de entrenador también porque hay algunas preguntas suerte por allí con respecto a lo que es el Daniel Cevane como persona, que uno siempre se dirige al jugador o en este caso al entrenador. Hacemos una pausa acá en Compendio Deportivo y volvemos con mucho más. Ya regresamos con Compendio Deportivo Estás viendo Compendio Deportivo Bien, continuamos con mucho más de Compendio Deportivo conversando con Daniel Cevane director técnico de Venezuela y gladiadores de Anzuate y con motivo a esta segunda ventana del Basketball Champions de Américas. Daniel, veníamos conversando un poco, yo creo que allí también algunos recuerdos vinieron rápidamente cuando te hice la última pregunta, ¿no? Pero vamos a echar la película un poquito más para atrás. Usted ha nacido en Bacicimeto, en el Estado Lara, me corrige, ¿no? porque hice un poquito de investigación con respecto a tu persona. ¿Era verdad que desde el colegio de las colinas el más alto eras tú? Sí, bueno, de mi edad y algunas edades más, yo siempre fui muy alto, creo que tendría 14, 15 años cuando ya media casi 2 metros y quería medir 2,15. Creo que la guerra psicológica que me hizo mi madre que no conseguía ropa, zapatos, y era un lío con los uniformes del colegio, evitó que siguiera creciendo, pero yo toda la vida fui muy alto y hubiese querido ser hasta más alto de lo que soy. Daniel, ¿siempre fue baloncesto? O la típica de como eres alto, bien sea el bolivor, puede ser algo allí, atletismo, ¿siempre fue baloncesto? Bueno, no, primero fue el fútbol. Siendo una familia de todos varones, porque tengo dos hermanos, nosotros jugamos todo, el béisbol nunca se me dio, nunca me gustó, creo que también era muy alto y era fútbol, la campesión. ¿No vas a cargar en el barrio? por supuesto que voy, por supuesto que voy y le estoy ligando muchísimo, no, no, no me despego de los juegos en este round road, pero el básquet fue a partir de quinto grado porque era alto, me metieron en básquet porque era alto y fue amor a primera vista, el primer día que fui al básquet, le dije a mi mamá que no iba al fútbol más y entonces ella me dijo, no, pero ya va, no seas tan rápido, no te tomes las cosas tan a pecho, yo sé que te gustó y tal, y entonces me dijo, sigue en el fútbol, probamos con el básquet, a ver, y al día siguiente lo mismo, la segunda vez que fui al básquet, ahí sí que le volví a decir, le volví a decir a mi mamá que en paz descanse, que no volví al fútbol y me tomó la palabra y me quedé ahí en el básquet para siempre, desde el año 92. Y esa presencia tuya en el baloncesto, Daniel, siempre fue ese puesto cinco de otrora, tomar el rebote, dar el pase o te atrevías a tomar el triple. No, bueno, se jugaba distinto en esa época, yo era un cinco clásico, no, no, no tiraba triple para nada, no tiraba triple para nada, empecé a tirar triple después y en el 2010 me alargaron la línea en FIBA y me mataron, o sea, después que alargaron la línea a 50 centímetros tuve que volver a empezar porque quedaba, quedaba el tiro largo, pero yo en esa época era un jugador de equipo, yo ya me empecé a sentir que yo quería ser entrenador en esa época, más o menos a los 14 años. Desde los 14 años venía ya esa intención para la dirección técnica, guau, buen dato. Y cuando, a los 14 años yo tuve un entrenador que nos empezó a enseñar la parte táctica del juego, las jugadas y eso, y ahí a mí me cambió la vida, yo ahí me sentí como pez en el agua, me di cuenta que ese era mi mundo, que era lo que a mí me gustaba, aparte yo admiraba, admiro mucho a ese entrenador, me gustaba mucho cómo él dirigía, cómo él nos motivaba, y por eso yo también empecé a querer ser entrenador y en el año 96 más precisamente fue cuando me dieron esas ganas, sentí ese gusto por ser entrenador por primera vez a los 14 años. un poco la pasión también porque usted tiene su pasado como comunicador social, recordamos aquella época en Star Plus, si mal no recuerdo el nombre del canal, allí que digamos que qué extrañas de aquella época de estar en esta faceta detrás de los micrófonos. bueno, creo que no mucho, creo que no mucho, no, era al revés, yo cuando estaba en los micrófonos quería estar en la cancha, yo era al revés, yo extrañaba la cancha cuando estaba como comentarista, obviamente uno quizá extraño un poco los torneos donde uno puede ir y ver todos los partidos, eso lo extraño bastante, ir a un mundial o a un clasificatorio que ya obviamente el formato cambió, pero a mí me gustaba ir, que tuve la oportunidad de hacerlo un par de veces y estar en la cancha desde las 10 de la mañana que empezaba el primer juego hasta las 9 de la noche, eso podría ser algo que extraño, el resto, como ya tengo tanto tiempo que no lo hago, creo que la última vez que transmití fue en el 2010, no, 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 no extraño tanto. Daniel, usted ha tenido experiencia, ya lo habíamos hablado acá en Venezuela, el equipo como Marinos, como Waros, también te tocó en algún momento Israel, Puerto Rico, Uruguay, un caballero de mundo, ¿qué no puede faltar en su maleta al momento de viajar? La computadora, no puedo, no puedo estar en ningún lado sin la computadora, eso ha sido como que el trampolín de mi carrera, el tema de la edición, de la tecnología aplicada al juego, eso a mí me catapultó y no me acuerdo la última vez que yo viajé sin la computadora, sin la laptop, porque es mi segundo cerebro, mi ayudante, mi mano derecha y yo puedo dejar lo que sea, puedo dejar lo que sea, pero la computadora es algo que me acompaña a donde quiera que vaya, así no la abra, así esté de vacaciones cinco días y la tenga ahí sin abrirla, la computadora nunca la dejo. Daniel, también en ese proceso, cuando comenzaste como asistente técnico, también te gustaba mucho el tema del escauteo, yo recuerdo que coincidimos allá en Marino de Anzuategui hace muchísimo tiempo, tú llegaste a ser ese entrenador que priorizaba el ataque rápido, posesiones rápidas o en tu inicio te gustaba más el cinco contra cinco en media cancha. Sí, bueno, yo creo que siempre me gustó el juego de equipo, el cinco contra cinco, pero hoy en día uno también como entrenador se ajusta a lo que uno tiene como personal y también a lo que es el rival, si es un equipo que obviamente es bueno defendiendo media cancha uno trata de correr un poco más y viceversa, pero sí, yo más allá de una forma de jugar lo que siempre estoy tratando de exhortar en mis equipos y trato de que sea la bandera es el juego de equipo, tanto en defensa como en ataque y sobre todo ser muy detallista, pero si hay que correr, corremos y si hay que jugar cinco contra cinco, jugaremos cinco contra cinco, pero el juego de equipo siempre debe estar. Daniel, sabemos que por tu trabajo director técnico, asistente técnico, scouting, sea lo que sea, hay poco tiempo para el entretenimiento, pero si te tocaría recomendarle una película y una canción a alguien, ¿cuál sería respectivamente? No creo, no sé de una película, hay muchas películas, a mí me gustó mucho una película que se llama Remember the Titan que es con Terce en Washington y de la serie la que me gustó muchísimo últimamente es de una serie israelí que se llama que se llama Fauda, después de vivir cuatro años en Israel conozco muy bien el país y esa serie me gustó muchísimo y de canciones soy bastante básico, no soy de escuchar mucha música, creo que me gusta me gusta el reggaetón, me gusta mucho Arcángel, me gusta Bad Bunny, pero no soy capaz de recomendar una canción. Ok, ok, entiendo, Daniel, muchísimas gracias por su tiempo, ya para ir cerrando nuestra entrevista, estamos conversando con Daniel Cebane, director técnico de la Selección Nacional Pinotinto y de gladiadores de Adam Swatenghi, que no tolera Daniel Cebane en sus entrenamientos, más allá de, hablando de los jugadores, del entorno, si hay algo que, no sé, que echen agua a la cancha, tiene que haber algo que tú no toleras durante tus entrenamientos. No, bueno, yo trato de ser muy tolerante y muy empático, pero una cosa que a veces sí me saca y con la que estoy tratando de aprender a convivir es que uno explique algo y que digamos, vamos a hacer A y en la primera hacemos B, entonces eso, eso a mí como entrenador me disgusta bastante, pero bueno, para eso son los entrenamientos, para ensayar y para errar y trato de que pase lo menos posible. Daniel, ya hablando de la Selección Nacional Pinotinto, vamos a tocar poco este tema, un año muy, pero muy movido para la Selección Nacional Pinotinto, ¿cómo avizoras este 2024 para la Selección Venezolana? Bueno, es un año importante como todo, sin duda, capaz donde no va a haber tanto movimiento, solamente tenemos cuatro partidos oficiales, pero bueno, la Selección está en un momento importante donde va, sin duda, a comenzar un nuevo ciclo, un ciclo de un Mundial y de un Juego Olímpico, donde obviamente se está hablando mucho de la palabra recambio, que es algo que va a ir sucediendo paulatinamente, todavía tenemos jugadores veteranos que están a un muy buen nivel, jugadores que vienen subiendo y jugadores que nunca han estado, que también van pidiendo pistas, obviamente va a ser un año en el que tendremos que rearmarnos tras la pérdida de Garly y lo estamos afrontando con mucha alegría, con muchísimas ganas que lleguen esos dos partidos con Colombia en febrero, vamos a empezar a movernos después de la ventana de la Champions ahora aquí en Portola Club y muy contento de poder dirigir a la selección en el país y de nuevamente comenzar un ciclo. ¿Alguna preocupación desde tu vitrina, Daniel, tomando en cuenta de que el primer rival es Colombia, el Colombia sigue dando estos pasos ascendentes de igual manera a Chile y no dejar un costado a Argentina, Argentina que buscará de alguna manera de recuperar su terreno por todo lo que no pudo conseguir en los últimos tiempos? Sí, claro, estamos enfocados primero en nosotros, en tratar de armar el mejor equipo posible, en tratar de que todos los jugadores estén sanos, en tratar de ir amalgamando a los nuevos valores, a los nuevos jugadores que vienen subiendo y obviamente después enfocarnos en el rival. Sabemos que Colombia es un equipo que en los últimos años ha mejorado un montón, ya no es un partido fácil con Colombia y ni damos por sentado que vamos a ganar fácilmente, sino que tenemos que pelear ese primer juego muchísimo acá en La Guaira y luego ir a Medellín donde ellos se hacen muy fuertes de local, no son muy físicos, son muy atléticos y es un equipo que tiene mucho tiempo jugando juntos. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo, el mayor de los éxitos tanto ahora mismo con gladiadores de Anzuategui y posteriormente con la selección nacional de Finotinto. No quería dejar pasar la oportunidad para felicitarte a ti como líder de ese grupo en los Panamericanos, de verdad que nos llenaron de orgullo esta selección que muchas veces es menospreciada, pero de verdad que llevaste al frente esta selección de Panamericana llevándolo hasta la gran final y de verdad que para nosotros como aficionados, como periodistas, de verdad que fue un gran orgullo, Daniel. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, fue un gran orgullo o sigue siendo un gran orgullo lo que logramos en Chile, un objetivo que nos trazamos cuando empezamos a practicar y gracias al gran trabajo de los aficionados y jugadores y el acompañamiento también de un tremendo cuerpo técnico y de Dios, por supuesto, y de la federación, logramos esa medalla histórica para Venezuela, la primera en nueve participación en Juegos Panamericanos, medalla de plata, jugamos la final con un equipo joven, con un equipo en el club jugador nuevo y la verdad para mí como venezolano, como entrenador y como un doliente de nuestro baloncesto, es una emoción indescriptible. muchísimas gracias Daniel, de esta manera ponemos el punto final en nuestro espacio compendio deportivo a través de BPITV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!